bien y empezamos y tenemos en la esquina superior derecha de color rojo al grandísimo al conocidísimo al terror de los coreanos él es mayor excelente tenemos en la parte inferior izquierda de este mapa llamado overgrowth u hojaras que en español a este ser que viene dispuesto a hacer que los caminantes blancos los white walkers caminen sobre major él es john snow el que no sabe nada todavía todavía apenas está escauteando y bueno mayor por otro lado también comienza a escautear vemos ya viste lo que tenemos aquí sí sí peligro está haciendo lo que más le gusta hacer en competencia mayor si es una próxima y john snow no sabe nada todavía mira mira este obrero está pasando bastante cerca pero no tiene la visión de esas dos racks que parece que vamos a ver en un momentito más la segunda así que mayor como decíamos viene a ganar mayor quiere ganar lo más rápido posible así que está poniendo a través su 11 11 vamos a ver si le funciona porque la vez pasada lo hizo con jugadores de menor nivel a ver si yo yo no se lo puede parar porque está poniendo su expansión natural primero biscuit está muy peligroso comienza yo no abriendo con la expansión todavía no vemos pool estamos en el 16 en estos momentos para el ser y lo veo muy complicado de hecho la primer barraca ya la termina mayor en estos momentos empieza la producción de marinos y comienza el peligro para el jugador americano será que le gane en este asalto o será que la aguanta el roche ahí viene un over lord que se va a dar cuenta en este momento de que ya están ahí los racks y de hecho mayor ya está poniendo un búnker está un poco lejos en relación a su natural pero creo que lo hace nada más para seguridad por si acaso se lo ve yo no tira les ponen full inmediatamente el gas también y manda tres obreros ya los está mandando para ver a dónde está poniendo mayor ese búnker donde es donde tiene que empezar a molestar ahí a los ssv pero ya hay un marine biscuit y esto le puede complicar mucho las cosas a john snow bastante complicado de hecho termina el búnker mayor en estos momentos se acerca el marín vamos a ver el jarras por parte de esta unidad ya tienen los drones ahí vemos que viene la horda de drones sin embargo no va a poder hacer mucho llegan más ssv por parte de mayor intentando bloquearle el paso co bloqueando vamos a ver si lo logra un búnker cerca del hatchery y john snow está en peligro horus está en mucho peligro tiene la espina pero va a ser ahí tarjeteada por los marinos ya veo cuatro serles en producción en conjunto con los drones tal vez pueden hacer algo si rodean a los marines ahí vienen bajando todavía no tienen velocidad la velocidad todavía no está ni siquiera en producción porque sigue minando mucho mineral para tratar de sacar mayor cantidad de settings y espinas que se pueda está minando un poco tranquilo viene el ataque mayor tratando de regresarse al búnker que todavía no está terminado los serlings se llega a meter ya mayor y esto va a ser muy difícil para john snow biscuit así es complicadísimo a pesar de que ya tiene el spine crawler casi construida son demasiados marines demasiados obreros se están reparando vemos que ya los serlings no son suficientes una reina en camino pero no le va a servir de mucho esta expansión y probablemente el juego ya le pertenezca mayor es muy probable pero mira necesita dos reinas john snow por lo menos para una para que le dé producción en la principal y otra esta que puede ayudar a defender con transfusiones es importante que tal vez guarde energía para no gastárselo en otra cosa más que transfusiones ahí viene el foco de la reina se va a morir casi casi cinco de hp le quedaron eh ahora el problema es que está muy lejos el spine crawler no alcanza a pegarle al búnker los marinos por supuesto mayor bien posicionado no tiene ningún problema esta hatchery esta hatchery va a caer y va a dejar ahí el boquete el boquete que dejan los edificios ser y ahí la vemos caer llegan los broodlings desesperados matando esperando pegarle lo que sea pero no creí que tal vez johns no iba a aprovechar esos broodlings y salir a atacar con los serlings con los drones con todo pero no lo hizo decidió mandar a su reina a la base principal y a empezar a inyectar ahora sí está en producción la velocidad y cuidado porque estos marinos se quieren subir hay muchos serling que si los rodean tal vez pueda detenerlos pero mayor no le importa tiene con toda esa esa especie de agresividad bien se va a caer el spike crawler y alcanza conectarlo pero no ya no tiene ser links ya no tiene reina y este juego este juego en cualquier momento se va a acabar la velocidad de los ser links apenas a la mitad me parece que se tardó un poquito ya está haciendo el búnker cerca pero ya no es necesario ni siquiera un búnker se viene se viene el último ataque por parte de johns no avienta drones sabiendo hacer links avienta la reina aviéntale lo que puedas con tal de salvaguardar tu vida pero no va a ser suficiente llegan refuerzos por parte de mayor más marinos quedan seis vivos en estos momentos vamos a ver la micro coreana vamos mayor me crea como y ahí está el dj de parte de johns no para mayor mayor muy bien jugado sé que mucha gente luego como la vez pasada no le gustó pero ya vimos que johns no dio más batalla no biscuit si lo intentó lo vimos todo no lo podemos culpar que no intentó lo intentó bastante bien pero el micro de mayor sus sus chises sus quesitos son muy fuertes la verdad es que necesitas detectarlo muy a tiempo necesitas hacer la pool prácticamente al detectar la barraca y bueno yo no se tardó y ahí tenemos el resultado no no alcanzó a cubrir le tiró la expansión le casi le mata la reina no tenía la doble reina y bueno se llevó el juego ahora buena pm por parte de mayor tenía todo tuvo 255 en promedio contra 195 de johns no bastante bastante interesante no el el la pm la micro que maneja el jugador mayor si no de hecho es es bastante insana aquí tiene johns no tiene 16 segundos estuvo bloqueado o sea básicamente nada contra 48 de mayor que tal vez estuvo un poquito más bloqueado el tiempo total que se bloqueó en el juego pero tampoco es es nada o sea la diferencia ya en este nivel de jugadores es ya muy poca y cualquier error citó te puede dar el win o te puede hacer perder ese partido así es y bueno pues vamos a entrar al juego de mayor ya estamos casi listos para el segundo el segundo encuentro es recordamos que es el mejor de 3 vamos a ver johns no pues ya tiene que es cautear mejor no ya sabe lo que está jugando mayor y bueno por un lado los rush de mayor son muy buenos pero también su late game es impresionante vamos a ver cómo responde johns no por lo pronto yo digo que su primer error fue el no haber es cauteado correctamente sí sí de hecho hemos visto mayor bueno jugar muchos juegos contra contra coreanos y juegos macro y juegos en la escalera de norteamérica y una vez bueno uno una vez sino como dos o tres veces lo vi streamer que es poco lo que estremea él de hecho pero si lo he llegado a ver streamer juegos muy largos y muy macro por eso este este esto que está haciendo aquí es únicamente para tratar de ver yo me imagino qué calibre tiene el otro jugador o sea si se lo para rápido y tiene que pasar ya un juego mayor pues ya va a ser algo una historia completamente diferente por el momento johns no ya sabe que mayor está dispuesto a hacer este tipo de jugadas ya lo tiene bien leído y de hecho si mayor lo hace tiene tiene muchas razones pero si dentro dentro de esas es probar al jugador ver si puede ganar rápido también es como ver las fallas en el orden de construcción tiene muchísimo trasfondo el que haga este tipo de de rush pero bueno finalmente lo que yo creo que lo principal es quiere ganar rápido no quiere deshacerse de su oponente lo más rápido posible para que para continuar y bueno pues no sé que tenga que ser mayor si siempre está en urgencia el el muchacho y vámonos al juego gracias a frost vámonos a frost y en un momento nos vemos bien bueno señores ya regresamos con el juego y estamos aquí con unos cuantos problemitas de Battle.net parece porque estamos laggeando absolutamente todos y vamos a esperar un momentito en lo que antes de presentar a los jugadores vamos a hablar de este mapa que decíamos que es Frost Frost es un mapa muy grande creo que es el más grande hasta ahorita en StarCraft 2 si del pool de mapas es el más grande son cuatro posiciones muchísimas expansiones y bueno me encanta a mi este mapa tiene únicamente dos torres el naga pero te dan visión precisamente esas dos torres para para que sepas cuando se avecina un ataque por tierra si así es puedes controlarlas y ver muy bien cuando llega, cuando va a atacar tu enemigo, claro en estas, bueno ahorita hablamos de las posiciones pero siendo un mapa tan grande tu dirías que esto ya es un poco difícil de hacer ok, volvimos finalmente parece que ya está bien Battle.net a ver si no nos dan más problemitas y ahora sí Biscuit quieres iniciar presentando a cualquier jugador que tú quieras bien pues pues comenzamos con el que estamos bien en estos momentos está de color rojo en la esquina superior derecha el es Mayor con su nick de Windy uno de tantos que tiene el buen Juanito si es Juanito y en la parte inferior izquierda una vez más ahora sí Jon Snow tienes que proteger la muralla porque si no te puede llegar otro 11 11 Jon Snow en la parte inferior derecha el Zerg y vamos a ver cómo se da este juego y por lo pronto creo que ya ya empezó diferente ya comenzamos ahí a ver las diferencias no Jon Snow abre con el pule en el 11 abre con gas también eso quiere decir que va va fastlings le va a dar la velocidad a los airlings no quiere no quiere sorpresas y bueno me parece un opening muy safe por otro lado Mayor abre con Command Center antes de barraca es un build muy arriesgado para hacer y más para lo que está haciendo Jon Snow en estos momentos sí además de que están en posiciones cruzadas que es lo que íbamos a decir por eso Mayor mira si bien ya había hecho su 11-11 en este mapa también ahorita no se arriesga y va normal por un supply su racks todo bloqueando normal y de hecho pone un Command Center y Jones no tiene ya en investigación la velocidad puede ser peligroso para Mayor a pesar de que están en posiciones cruzadas la velocidad de los airlings es muy rápido la va a sacar así es ya comienza a hacerla ya está sacando su reina Mayor apenas apenas va a terminar su primer barraca veremos inmediatamente ese bunker me interesa saber si va a cerrar con supply depots o si va a cerrar con un bunker cerca de su expansión y con eso se va a defender ¿por qué? porque depende mucho de eso si llega con airlings con velocidad y posteriormente ya está sacando la Bailing Nest y eso se va a poner peligroso ojo Bailings con serlings veloces en fast expa peligrosísimo si si y parece que Battle.net nos está haciendo la mala jugada de nuevo sale Mayor pero de seguro ahorita vamos a salir todos ahí yo también hola creo que creo que Blizzard dijo Blizzard dijo oh querías streamear Copa América ahorita sería una lástima que hubiera problemas en Battle.net querían las finales de las clasificatorias sería una lástima que no pudieran hacer nada sería una lástima que cancelara ese bunker por segunda ocasión ay ya lo hice ahí bueno Mayor pero bueno como decías estamos si estamos con velocidad ya si perdón ahí está bien ahí está bien ok Jon Snow ya sabe dónde está Mayor así que debe de tener mucho cuidado así es ahora la pregunta ¿seré yo? no ¿verdad? digo para no echarme la culpa no no quisiera latigarme y golpearme y decir no no yo estoy laggeando el juego en pausa no bueno en lo que en lo que regresa Battle.net hubo otra pequeña pausa técnica y bueno dicen la copa debería ser transmitida en la madrugada para digerir mejor el lag podría ser es una opción que podríamos platicar dígalo tal vez los viewers no llegarían a muchos pero digo he visto streams en la madrugada que tienen muchos viewers 20 mil 10 mil la Pro League o la 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 GSL el código ese que bueno ya no tiene mucha audiencia la GSL de hecho vi un screen bueno vi una foto del público por parte de Artosis y estaba yo también la vi y y era poca gente ¿verdad? sí 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 muy poca gente que bueno esperemos eso mejore de hecho no sé si viste la noticia de los nuevos nuevo Red Bull Battleground que va a ser van a empezar a organizar torneo eso es bueno para el mundo del eSport que otra vez compañías y empresas y tal vez torneos grandes se empiecen a involucrar en esto y también MLG ¿no? la próxima parada del MLG también va a tener StarCraft 2 así es después de haber estado ausente StarCraft en la MLG regresa son buenas noticias no solamente para StarCraft sino para los ciberdeportes porque necesitamos buena variedad y además StarCraft para mí es es como el jefe de los de los eSports ¿no? fue el primero se ha mantenido y continúa siendo un deporte electrónico que pesa bastante y bueno vámonos ahora sí el juego regresamos ya terminó el búnker mayor tiene dos marines bien posicionados pero ojo ojo porque Jon Snow que no sabe nada parece ser que tiene 14 serlings 8 bailings en proceso oh se están transformando ahí afuera de la expansión de mayor esto oh my god nada más tiene un búnker abandono total de la expansión natural mayor ya lo sabe vámonos evacúen todos ese CV se iba a quedar afuera no se alcanzó a meter pobre del que se queda afuera de hecho creo que le faltan edificios el supply deposit está abajo ok acaba de subirlo y creo que le faltan edificios y todo el mundo sigue la guiando en un momento crucial los bailings se van a explorar oh my god una pausa claro que sí una una pausa técnica y no crean que fue una pausa bad manner no para nada esa es una una pausa necesaria porque está laggeando muchísimo battle net de verdad no sabemos qué es lo que sea tal vez mantenimiento les digo tal vez algo algo están haciendo ahí con los servers este y pues bueno esperemos a reír en un momentito hay una pausa y es un momento muy muy difícil del juego ya major dice go john snow dice go vamos a ver y es la explosión refrescante por parte de los ernings entran los ernings corriendo desesperados mordiendo todo lo que ven explotan sobre los trabajadores y ahora si mayor está en problema le dice GG 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 Música de la